Bueno, ante todo y sobre todo un saludo muy grande, amigos, amigas riojanas, estamos encantados, llevamos con muchísimo orgullo, honor y responsabilidad el ser embajadores, por decirlo de alguna manera, de la Rioja Gastronómica, y ¿qué representa para nosotros? Pues que tendremos que ir mucho, que bien, que alegría, que pasión, que ilusión. Se come bien, se bebe bien, sois gente fantástica, esos vinos, no sé, nosotros estamos orgullosos, muy orgullosos de que nos hayáis dado este premio y de verdad que lo vamos a hacer. Bueno, de hecho, de hecho, mañana os hacemos, bueno, vamos a ofrecer un programa inspirado en vuestra tierra, en la Rioja, en el maravilloso producto que tenéis allí, vamos a hacer unas manitas de cerdo a la Rioja, que las hago yo, plantazo, bueno, y luego vamos a hacer unas torrijas al vino tinto, pero no solo hay eso, eso es lo que vamos a hacer nosotros mañana. ¿Qué tenéis vosotros? Tenéis pimientos rellenos, tenéis un espárragos increíble, tenéis un vino maravilloso, tenéis los caparrones, las verduras, el vino, el todo, o sea, las setas, que tenéis un montón de setas por allí, magníficas en el monte. Este es un homenaje, nuestro homenaje a la Rioja, por habernos cuidado también, que siempre lo hacéis. O sea, calle de Laurel, esas tapas son de Laurel, Dios mío, eso es maravilloso. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo, de verdad. Es caray también, a los amigos de Es caray, a toda la Rioja, que os queremos muchísimo, que mañana os hacemos un homenaje y que ya está, que pronto volvemos. Adiós.